Es el juego perfecto para que juegues mientras estás en el trono Ya sabes a lo que me refiero ¿Qué tal, píxeles? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Bienvenidos aquí al canal, soy Diana Monster Y el video de hoy, amigos, como siempre estoy por acá Para traerles recomendaciones de juegos móviles Que pues salieron y que pueden ahí darle una oportunidad en su celular Para que los prueben y me digan también si les llamó la atención, si les gustaron O pues si no, no, pues se quedan ahí jugando siempre el mismo de siempre No pasa nada, no pasa nada, igual te quiero Así que me puse en la tarea de buscar juegos nuevos Pero antes recuerda suscribirte al canal y activar la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Ahora sí, chicos, vamos entonces a conocer el top de juegos móviles gratis Que les recomiendo este mes NBA All World Ahora podrás jugar básquet al puro estilo de Pokémon GO Les cuento, ahora los creadores de Pokémon GO quieren que salgas a la calle a jugar básquet Para que todos los amantes del básquetbol salgan a la calle a fichar sus jugadores favoritos Y armen su Dream Team Es un juego de baloncesto de realidad aumentada con geolocalización Que muestra un mapa del mundo real con varios puntos de interés para minijuegos y actividades En donde vas a poder encontrar, desafiar y competir contra los jugadores actuales de la NBA En sus vecindarios y reclutarlos para tu equipo Que luego tendrás que entrenar, subirles el nivel y hacerlos competir Podrás vivir el estilo de vida de la NBA con todo Ya que no solo podrás comprar ropa, zapatillas y accesorios Sino que incluso las tiendas de zapatillas reales Si te acercas, te van a dar recompensas Suena increíble Devolver Double Time Este es el juego perfecto para que juegues mientras estás en el trono Ya sabes a lo que me refiero O cuando tu jefe no te está viendo O cuando tú quieras Es un simple, sencillo y adictivo puzzle free to play En donde tienes que conectar 3 elementos similares en 60 segundos Si llenas la barra del hype se libera la habilidad especial de cada personaje Consigues más puntos y creas reacciones en cadena ganando power ups Me encanta que puedes elegir diferentes personajes de juegos de Devolver Digital Como Grease, Hif Ho y mucho más El juego tiene su toque de humor característico de Devolver Ya que por ejemplo el director Fork Parker aparece en el juego como el que te manda hacer las misiones Y también te manda alguno que otro mensaje random Static Shift Racing Es un juego de carreras de mundo abierto ambientado en los 90 Podrás modificar tu auto, desafiar a otros jugadores de todo el mundo O pasar la historia principal del juego Princess Farmer es un juego de puzzles y novela visual de combinar 3 Con un estilo retropixelado adorable Y con conejitas furras mágicas agricultoras Ahora dime en los comentarios ¿Cuál de estos juegos móviles fue el que más te gustó? Díganme ahí en los comentarios para saber si se animan a jugar alguno de estos Si te gustó el video ya sabes lo que tienes que hacer Dale like, comenta Y por supuesto suscríbete al canal si no lo has hecho todavía Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Y recuerda también pasar por el canal para que puedas ver todos los otros videos Que hay por aquí en el canal Hay buenos videos chicos así que pasen a ver por allá Si te gusta la serie de The Last of Us no te pierdas Porque hay varios especiales que hemos hecho por aquí Y pues de verdad que hay bastante contenido para que puedas ver Bienvenido a todos los gamers, amantes de las películas, series Y pues que les gusta también compartir esta pasión con nosotros Ah y no se olviden de pasarse por mi canal de la plataforma moradita Ustedes ya saben aquí las plataformas se ponen de pelea Así que no hay que mencionarlas Pero bueno los espero por allá Voy a estar pasando Dead Space El remake así que estoy súper emocionada Juegos de terror me da miedo Pero ustedes la verdad que la gozan ahí cada vez que yo me pongo a gritar Se ríen con mi sufrimiento Qué malos que son Pero bueno los espero por allá Atentos a mi Instagram Porque ahí les comento el horario cuando me voy conectando y demás Así que los espero mañana Así que espero que estén súper bien Les mando un gran besito Y nos vemos en la próxima Bye